Bueno, son las 2.37 minutos aquí en el sol, el sol de la tarde, en sol 106.5, la frecuencia modulada, una estación de RCC Media. Bueno, hoy iniciamos este espacio con el hoyo. ¿Cuál de todos? No, el hoyo en el que cae tu vehículo cuando tú vas y que debes reportar a obras públicas. ¿Reportar? ¿Y cómo? Que no hay una cosa, una aplicación, una cosa para reportar el hoyo. Lo que yo hago cuando cae un hoyo, yo no lo puedo decir por aquí porque... No, no lo digas. Pero también podemos hacer una aplicación para que reporten el apagón. Sí. ¿Verdad? Bueno, si la... Otra aplicación... Perdón, perdón, perdón. Si la monetizan, se hacen ricos. Otra aplicación para que reporten el enfermo mental de la esquina. Otra aplicación para que reporten el colmado que está alterando los precios. Otra aplicación para que reporten el delincuente que te robó el celular. Otra aplicación para que reporten los sectores donde no hay financiamiento para el cultivo de la tierra. Otra aplicación para cuando te digan en un hospital... No está muy aplicado el gobierno. No, no, es que está muy aplicación. Otra aplicación para que te digan en qué hospital no hay cama para el internamiento. Otra aplicación para que llegue más rápido el 911 al lugar donde lo llaman. Otra aplicación para cuando ARS Humano no te apruebe la cobertura. Otra aplicación y vamos a seguir con la aplicación. Nos vamos con Alejandro y regresamos con la gente para que la gente no diga en qué otra cosa hay que poner aplicación. Porque vamos a estar todo aplicado. Menos, menos en la escuela. Que ahí no hay aplicación para nada. Pero con la gente. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, Domingo. Adelante con la aplicación. Domingo, yo entiendo que deben poner dos aplicaciones. Una para los haitianos que dejan pasar los militares de manera ilegal y le cogen los cuartos en la cuagua. Y otra aplicación para ellos mismos, pero aquí para los que lo contratan de manera ilegal. Una aplicación para los haitianos para ver dónde están los ilegales. Me parece interesante esa. Buenas tardes. Domingo, se necesita urgente una aplicación para cuando vayas tú a comprar varillas a la ferretería, te digan que bajó allá arriba. Eso no lo va a conseguir nadie, nadie. Perdón, el atado no bajó de precio. Creo que bajó de 6 a 10 mil pesos. Sí, pero vaya a la ferretería, ¿verdad? Vaya a decirlo así. Lo primero que le dicen es que el gobierno no tiene ferretería. Así es que andan desde el país. Bueno, una aplicación para el tema de la ferretería. Buenas tardes. Una aplicación para la bocina, para uno dejarla por el cuello y darle par de pecosones. Ah, pero esa me parece interesante, pero sin los pecosones. Buenas tardes. Adelante. Domingo, necesitamos una aplicación para poder decirle. Ahí se nos ha ido. No le funcionó la aplicación. No, esa aplicación tiene que editarla de nuevo. Buenas tardes. Bien, yo se lo voy. Voy a ver si voy yo misma a llevar. No se escucha. No se escucha. Aló, aló. Sí, adelante, adelante. Dígame, Domingo, buenas tardes. Buenas tardes. Estamos aquí con la aplicación. Domingo de Guayabar de Azoa. Una tarjeta no pasa en tres meses por aquí, Domingo. La tarjeta. En el verifón no pasan, Domingo. Ah, una aplicación para que garantice que la tarjeta pasen. Sí, Domingo, sí no pasa. Que la tarjeta de... Tres meses que no pasa la tarjeta. Que aquí, Domingo, en Guayabar de Azoa, Domingo, la Yaya. ¿Y a dónde estarán aplicando esos coaltos? Domingo no pasan tres meses, que no hay nadie. Cuando Danilo se nos mancaba, Domingo. Cuando Danilo por aquí, por este campo. Ay, Danilo, préstale la aplicación para que lleguen los coaltos a Guayabar. Sí, cuando Danilo no mancaban, Domingo. Ay, Danilo, mándale. Yo sé que tú tienes problemas, Danilo, ahora, pero... Manda a alguien que le lleve la aplicación a quien sea para que la tarjeta de la asistencia social pasen en Guayabar. Buenas tardes. Adelante usted. Muy buenas tardes, Domingo. Buenas tardes. Mira, necesitamos una aplicación urgente que indique a los policías, a los AME brutos, cómo se maneja un semáforo inteligente, porque ponen debajo de un semáforo inteligente a un AME bruto y hace un notapone del diablo. Una aplicación para que el AME entienda al semáforo. Buenas tardes. Adelante. Se nos fue ese. Buenas tardes. Se fue ese también. Buenas tardes. Buenas tardes. Una aplicación para la auditoría del Plan Sierra y los ayuntamientos. Una aplicación para que quien tiene que hacer la auditoría del Plan Sierra y los ayuntamientos la hagan. ¿Verdad? Esa aplicación debió aplicarse hace dos años y pico. Sí, es verdad. Dos años tenían que aplicarla ya. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Una aplicación para el ministro de Obras Públicas. Hubo un derrumbe aquí en Santiago, que este mismo día estuve presidente aquí. Y ahí no se ha hecho nada en la avenida La Carrera de Santiago. Nada. Bueno, ahí van para allá, porque la otra aplicación de Obras Públicas para los hoyos, pero para los derrumbes ya vamos a hacer una también. Buenas tardes. Adelante. Sí, Domingo. Yo creo que sería buena una aplicación para que nos digan cuál es el beneficio que está recibiendo todo el sector empresarial del Estado, del gobierno, a costa del maltrato al pueblo dominicano. Ay, pero esa tiene que ser una aplicación del tamaño del sol. Pero ve acá, Domingo. ¿Y cuánto es? De Marte. ¿De qué tamaño tiene que ser la memoria del celular para toda esa aplicación entonces? Yo no sé. Pero aplicaremos una aplicación para aumentar la aplicación del celular. Digo, la capacidad, la memoria del celular para la aplicación. Eso pronto lo vamos a aplicar. Buenas tardes. Adelante. Domingo, una aplicación con una ventanita para poderle dar un poco a la bocina, porque le hacen tanto daño al país que se lo merecen, Domingo. Una aplicación para aplicársela a la bocina como cocotazo. Buenas tardes. Adelante. Buenas tardes, Domingo. Y yo vine. Oye, yo tengo la idea de tres aplicaciones. Tres aplicaciones. Sí. Uno, que denunciemos los policías que vienen a corrobar los peajes. Sí. Sí. Otra, cuando los vehículos se accidentan, que tienen mercancía, y la gente, en vez de ayudar al conductor, le están robando. Oye, saqueando los camiones, como uno de arroz por ahí. Sí, sí, sí. Y otra aplicación para que las haitianas que tú ves en estado de la calle llame para que sepan cuántas son. Muchas gracias, Domingo. Esa es una buena aplicación. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Domingo, buenas tardes. ¿Cómo tú estás? Yo estoy bien. ¿Fuñendo? Ah, sí que estamos todos, Domingo. Te saludo a Merán de aquí de los huaricanos. Merán, ¿qué aplicación tú sugieres? Mira, primero, dame una información que para mí y para los dominicanos que vivimos en Santo Domingo es una información muy importante y es que en 360, ¿verdad? En Plaza Central ahí han dispuesto la Junta Central Electoral para que la gente vaya los domingos, los sábados, si no tienen tiempo a resolver su problema de acto y ese tipo de cosas. ¿Y por qué ellos no pusieron una aplicación? Bueno, bueno, ellos la tienen, Domingo. ¿Ellos la tienen? Todas las facilidades. Porque estamos ayudando al gobierno a construir aplicaciones. ¿Qué aplicaciones? Bueno, la aplicación no sería entonces en esa institución, sino en otro lugar. Ok, ok, pues entonces seguimos para otro lugar. Merán no quiere que le apliquen aplicaciones a la Junta. Buenas tardes. Domingo, tú sabes, jóvenes, tú sabes que en este país ahora mismo el sistema político dominicano. ¿En qué? El colmado de Danilo y ahora el colmado de Abinadel. El colmado. Es que yo no sé, que yo no entendí. No entendí. Buenas tardes. Buenas tardes. El de Santiago, Domingo, una aplicación para saber aquí en Santiago quién está construyendo el monoriel y el tren de Santiago. Quizás un consorciado de Odebrecht una aplicación para eso también. eso está aplicado. Está aplicado ya. Sí, esa aplicación tú la buscas como una estrella. No me jodas, pero es un consorciado tengo que decir o no. Bueno, pero tú sabes que a Sigún ellos no estaban de acuerdo con los consorciados de Odebrecht pero era antes, ahora ya no. Ya, lo estamos entrampados en la misma maraña. Júrelo que es así. Buenas tardes. Adelante. ¿Y usted? Hola, buenas Domingo. ¿Cómo está? Sol de la tarde. Aquí, alumbrando al país. Domingo, los demás acompañantes, el hombre del Picasso y del Palazzo que tiene buenas intenciones para los dominicanos metió la reforma. A mí me llegó un IME de un préstamo que tengo en el banco que me aumentaron los intereses. Esa es la reforma silenciosa metió el hombre del Picasso del Palazzo que no nos quiera tanto, que no nos quiera tanto. Él dice que él tiene buenas intenciones, que no nos tenga buenas intenciones. Ahí, se está incómodo con el aumento de la tasa y te van a seguir aumentando la tasa de interés. Eso está pasando en todos lados. Podemos poner una para los puntos de droga. Ah, mira, una aplicación interesante para los puntos de droga. A la DNS de la policía. Aquí ya saben dónde la policía no tiene que ir, dónde uno la puede comprar. Inteligencia. Sí, sí, buena tarde. Adelante usted. Una aplicación para aquella persona que tiene su terreno y que se lo han quitado por utilidad pública, principalmente el Parque Nacional Cotubanamá y el Parque Nacional del Ete. Anóteme ahí en ese listado. Ah, bueno. En la parcela 6, anóteme ahí. Yo soy de la parcela 5. Ah, pues en los vecinos en la apropiación. Yo vine ahí y ustedes fueron tumbados juntos. No, todavía no. Yo no cobro un centavo de lo mío, así que lo mío tiene que aparecer. Yo tengo una aplicación para eso. Le habla a Lesslie Manuel Guerrero. Sí, una aplicación para que pague el lugar. Usted es familia mía, usted es descendiente de Joaquín. Ajá. Sí, una aplicación para eso. Buenas tardes. Buenas tardes, Domingo. Una aplicación para usted, Frank, para ver si se le... Se aumenta los partidos ahí en esta aplicación, se inscriben los partidos. Pero, si tú le pones una aplicación a José Frank, ¿va a construir dos partidos más? No, no por el que tenía ya como 10 agrupaciones. No, porque eso era que él le andaba recogiendo a Lionel. Pero después se le fueron. ¿Se le fueron? Sí, sí, porque mira qué es lo que pasa con eso. Esos eran pájaros del mismo nido y cuando él los llevaba para el otro nido volaron todos. Para el nido del PRM están esperando a ver por dónde sale el sol para dirigirse hacia ahí. Buenas tardes. Adelante. Buenas tardes, Domingo. Sí. ¿Sabes qué el expediente de Odebrecht? ¿Quién lo ensambló? ¿Quién lo procesó? Pues el mismo ya en el año. No puede para que vaya a salir, que eso vaya a quedar bien. No, bueno, eso es un cueco. Mira, oigan lo que le voy a decir a ustedes. La podredumbre no era solamente del ministerio, era de la justicia en términos general. ¿Ustedes no me han visto a mí cantaleteando que todavía no hay un condenado de corrupción? Sí, pero eso es cierto. Oye, ¿quiere que le diga algo? ¿Quiere que le diga algo? Domingo, déjame para terminar, Domingo, tú tienes mucha razón, porque todos esos jueces también fue producto de Leonel Fernández. Oye. Todos esos jueces están ahí, y todos los que están promovidos también fue por el gobierno de Leonel Fernández. Entonces, estamos entrampados, estamos atrapados. Miren. Tiene que haber una limpieza general y volver a hacer concursos. Yo le dije, desde el primer momento, lo dije aquí, que no era suficiente nombrar dos o tres gente independiente en el Ministerio Público, que eso no sería suficiente. La institucionalidad dominicana está demasiado podrida, podrida, porque la élite no le interesa que haya aquí una institucionalidad judicial, y ustedes poniéndose de mojiganga estos políticos, buenas tardes. Domingo. Ey. Ey, de Neiva, ¿tú crees que no puede aparecer una aplicación para los comandantes de acá de la frontera, para los pases de los haitianos? Si no tiene cuarto, no pasa. Claro, una aplicación para los que cogen cuartos en la frontera. La frontera, porque son por camiones, te lo está diciendo un neivero, ¿eh? Por peaje. Una aplicación para lo que cogen, recogen dinero en la frontera para dejar pasar a los haitianos. Mírense, buena aplicación. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí. Una aplicación que sería un verdadero cambio, sería una aplicación para que el presidente se dedique a problemas grandes de Estado y deje de estar haciendo centina inaugurando contene. Eso es politiquería. Este país tiene bastantes problemas grandes de Estado que requieren tiempo y dedicación. Una callecita, un contene, un picazo. Por favor, superemos eso. Ese sería un verdadero cambio, Domingo. Una buena aplicación. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, Domingo. ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Domingo, ¿tú sabes por qué yo quiero una aplicación? Ajá. Para que los amigos que yo tengo no tengan que pedir perdón cuando los extorsionadores de la Cámara de Cuentas lo destituyan por estar extorsionando mujeres indefensas. Para eso yo quiero una aplicación. Bueno, esa me parece una aplicación ridícula. Buenas tardes. Sí. Buenas tardes. Sí. Óigame, yo tengo tantas aplicaciones. Hay que poner una aplicación para los condominios que tienen a los haitianos trabajando, que entran a las seis de la mañana y que los conserjen y salen a las seis de la tarde y el sereno a las seis de la tarde y sale a las seis de la mañana. Una aplicación para que no le alquilen, una aplicación para que no le den empleo si no son documentados, que nosotros somos los culpables y todo eso lo queremos también echar a los haitianos porque si aquí estuviéramos pasando hambre, también nosotros no fuéramos porque nosotros no vamos a Haití, que pongan aquí que yo te hay una frontera con Estados Unidos a México, a ver si no me voy a ir a este país. Así es. Buenas tardes, si no fue ese. Buenas tardes. Buenas tardes, Domingo, ¿cómo estás? Bien. Domingo, tú sabes que yo he dedicado mi vida a hacer trabajos comunitarios, pero más que comunitarios me he dedicado a trabajar con los niños en Guayupita, Gualeiro, Guandú, La Ciénaga, bla, bla, bla. Y yo con el tema de la primera dama con INAP y todas esas instituciones que de alguna manera han tenido su funcionalidad bien o mal, creo que sin llenarnos de odios, yo pienso que la primera dama que no conozco ni mucho menos, pero yo la veo muy, desde que inició el gobierno, muy motivada entusiasmada, muy activa como el tema de los niños y eso hay que valorarle a ella porque se escapa de la mano a veces cuando tú pones a dirigir, yo creo que falta de responsabilidad, de voluntad, porque no hay que ser un mago para tú atender unos niños. no, pero si usted lo que es un compañerito politiquero sin tener ninguna condición y ningún expert tiene que ocurrirle lo que le está ocurriendo ahora al Estado con eso, obligado, porque ellos están buscando puestos para gente y no gente para puestos, si usted es muy serio bregar con niños para usted poner a cualquier persona que lo que quiera es buscar un empleo como de lugar. Ese es el problema, mire, ese problema de las instituciones que están dedicadas al servicio a la niñez y del 9-11 se ha deteriorado porque la gente que han ubicado para esas cosas no tiene ninguna formación, ese es el tema y entonces usted puede, una persona que lo que sabe es tirar piedra en un barrio, lo dedica a cuidar a cuidar niños, el desarrollo del niño, pues es un disparate. Buenas tardes. Buenas tardes, distinguidos. Adelante. Una aplicación para esos hombres que gustan darle golpe a las mujeres. Ah, mire, esa es una buena aplicación aplicable a la mujer a la violencia de género. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Bueno, yo tengo dos aplicaciones, una para que el delintrán este niño apellido Vera, pon en práctica toda la teoría que él tenía para mejorar el tránsito. Buena aplicación, sí. También tengo otra para medir la bondad tan inmensa de los funcionarios empresarios que dejan chiquitínco a la madre Teresa de Calcuta. Yo quiero medir esa... Sí, sí, es una aplicación que necesita el presidente. Sí, claro, mire, el presidente necesita una aplicación de ese tipo para descubrir lo que están haciendo. Mientras tanto, yo lo ayudo desde aquí, yo le voy a decir lo que están haciendo algunos empresarios en los próximos días, cómo están transfiriendo propiedades, titulares de propiedades de acciones para quedarse con negocios que previamente ellos han capturado en el Estado, que fue una aplicación que aplicó Macarrulla. Buenas tardes. Próximamente yo voy a comenzar a hacer revelaciones sobre transferencias de acciones de una empresa a otra después que han capturado el negocio entonces cambian las acciones para quedarse con el negocio o vender el negocio pero ya han utilizado el tráfico de influencia como mecanismo para construirlo desde el mismo Estado siendo funcionario de Estado. Adelante, 22. Domingo, ¿cómo estamos? Bien. Oye, aquella misma ya ha llovido un poco en Duerre. Oye, Domingo, se dio un caso este fin de semana aquí en el municipio de Duerre, en el multiuso de Duerre. Oye, no sepa que eso hicieron a la sal, a cojo a mi voz como llaman, los benditos bonos que estaban del gobierno. Sí. Pero esos benditos bonos Domingo, los únicos que se benefician fueron los pudientes empleados públicos, profesores, comerciantes, gente con dinero, este autoempleado, entonces automáticamente los infelices que necesitaban eso se quedaron con la cara del gobierno debe tomar medidas sobre este acto. Porque ahora el pueblo está acusando a algunos dirigentes del PRM de Número que a lo mejor ellos están negando a eso. A ver que tomen otras medidas de lugar para que eso llegue a los verdaderos que el enemado necesita. Buenas tardes y que yo lo bendiga. Ah, mire, están aplicando la cultura del comensolismo, se lo quieren comer solo. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, Domingo. Adelante. Necesitamos una aplicación para trancar a los empresarios depredadores del Estado. Ay, esa aplicación sí es gorda. Ay, esa aplicación sí es gorda, Dios mío. Esa aplicación sería una aplicación manatí. ojo, búfalo. De muchos gigas. De muchos gigas. Ah, mira, hay que meterle giga ahí para poder instalarla. Hablé del celular. El celular tiene que tener una caja de zapatos. Bueno, vamos a tener que cambiar los celulares. Buenas tardes. Domingo. Sí. Óigame, es una aplicación la que yo quiero, que hace tiempo la deseo, para que la AFP y la ARS incluyan una ventana, una ventana única, como hizo Dario Sanlo Batón, para recaudar el beneficio. Sí. También para los necesitados. Sí. Esto que cogen una lucha para retirar su chelito cuando una gente muere, que da 100.000 vueltas para que le den los chelitos. una ventana única, una aplicación para eso. Sí. Hay que darle una aplicación para eso. Buenas tardes. Sí, Domingo. Ey. Le llamo de nuevo porque ahí hay un pariente mío, sí, yo soy mi hijo Joaquín Guerrero, de la parcela número 5, ahí en el Parque Nacional. Somos familia. Bueno. Entonces, que formó un sindicato ella. Tú sabes que eso te dice a ti que no eres el único que está jodido. Buenas tardes. Sí, buenas. Adelante. Una aplicación para sacar a los funcionarios mediocres, como yo el tanto, el ministro de ahí de la presidencia. Joder tanto. Sí, joder tanto, sacar ese y otro tanto que está por ahí que no va a poner nada al presidente. Ese nunca debió entrar ahí. Bueno. Pero eso le va a salir caro al presidente, ustedes verán, ya lo digo. Buenas tardes. Domingo. Ey. Te tengo una primicia. Suéltela. A la bocina que se preparen que lo que trae la cámara de cuentas es que lean el nuevo diario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!